¡Ayyy! Sí, sabes que ya llevo un año esperándote, quiero disfrutar la Navidad. Vi que aquella estrella ya estaba guiándome, muéstrame el camino de Belén. Tú, tú eres Diciembre y yo soy Navidad, sabes que me encanta esta festividad, suenan cascabeles, acelera el pulso. Ya, ya me estoy comiendo todo el mazapán, todos mis sentidos van pidiendo más, estoy que comerlo sin ningún apuro. Despacito, quiero que estos días pasen despacito, porque frente al árbol todo es divertido, ya brindas regalos cuando estés conmigo. Despacito, vamos a brindar de nuevo despacito, para que este año sea muy bonito, canta esta canción una vez más conmigo. Te quiero que bailemos, vamos, ven y sigue el ritmo, que esta noche es noche buena y es mi día favorito. Favorito, favorito, favorito. Te dimos al final, a veces nos dan algo, llevo un tiempo cantando y lo estoy disfrutando, sabes que mi corazón va al ritmo de ese bombo, suenan las campanas al ritmo de la zambomba. Pasito a pasito, suenan villancitos y vamos cantando poquito a poquito, suenan panderetas, baila con destreza, toca la zambomba con delicadeza. Despacito, quiero que estos días pasen despacito, porque frente al árbol todo es divertido, ya brindas regalos cuando estés conmigo. Despacito, vamos a brindar de nuevo despacito, para que este año sea muy bonito, canta esta canción una vez más conmigo. Despacito, vamos a brindar de nuevo despacito, quiero que bailemos, vamos, ven y sigue el ritmo, esta noche es noche buena y es mi día favorito, despacito. Despacito, quiero que estos días pasen despacito, porque frente al árbol todo es divertido, ya brindas regalos cuando estés conmigo. Despacito, 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 vamos a brindar de nuevo despacito, para que este año sea muy bonito, canta esta canción una vez más conmigo. Quiero que bailemos, vamos, ven y sigue el ritmo, esta noche es noche buena y es mi día favorito, despacito.